Este video había sido eliminado por YouTube, perdí el canal, algunos que me siguen en Instagram, en Twitter lo sabían, si no me siguen no lo podía saber porque no podía usar mi comunidad, mi canal, lo perdí el canal por unas semanas, o mejor dicho unos días, pero lo recuperé porque fue injusto la sanción y acá estoy de regreso. Pero vuelvo a subir este video, ya obviamente reparando la parte que YouTube me sanciona, con esta nueva información, porque en realidad Álvaro Madrid se ha referido otra vez a universitario, o sea, yo en realidad a este jugador me gustaría que llegue a la U, a mí en lo particular me llama la atención, así que les recomiendo que chequen el video pasado porque hablo de todo lo que estuve hablando en ese momento y más o menos comento sobre el jugador. Pero acá solamente voy a hablar sobre su declaración que ha dado, es decir, quiere venir a la U, y Gustavo Perata lo cita del programa La Pelota Parada, TNT Sport, Chile obviamente, dicen desde universitario me escribió el secretario técnico, quería saber mi situación en el club, obviamente de Burton. Me gustaría ir, lo recalca, ellos juegan Copa Libertadores, son el último campeón, me gustaría salir, otra vez dice que le gustaría ir a universitario, ¿no? Tienen un buen proyecto, por lo que me comentó el secretario técnico, pero no me mandaron una propuesta oficial, ok, acá lo paro porque en realidad me llama la atención lo que menciona acá, ya que él menciona otra vez que quiere ir, pero ya lo suelta, o es decir, ya como ve que la U a lo mejor no ha vuelto a mover tantas fichas, ya prácticamente dice, oye, si quiero ir. Se pone con un lacito, y para mí estas declaraciones es ponerse con un lacito y dice, oye, estoy acá, si has preguntado por mí, yo si tengo intención de ir, no sé si por ahí alguna negociación se puede dar, o si algo no gustó, podemos dar nuestro brazo a torcer. Yo creo que para mí con estas declaraciones Álvaro Madrid se ha puesto con un lacito, y bueno, le dejo con el video pasado para que vean quién es Álvaro Madrid. Ya sabes, si quieres ser informado del universo, suscríbete al canal, no sé qué esperas, y déjame un like al video, no te olvides de compartir el canal también, te lo agradecería bastante. Parece que la U quiere otro chileno en el plantel, y es que si algo te funciona, ¿por qué no ir por ese camino? Y si el mercado chileno, hoy, en los ojos de universitario, por Rodrigo Ureña, pinta muy bien. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Si algo tengo claro en esta temporada, es que la U, la gran diferencia, la hizo en el medio campo. Si vemos los partidos contra los equipos grandes, en el caso de Sporting Cristal, lo dominamos en el primer encuentro, y en el segundo también merecimos mucho más. Y contra Alianza Lima, en las finales, los pasamos por encima. Y es que el medio campo ha sido fundamental para este salto de calidad. Ese timing de Ureña, Pérez Guedes y Piero Quispe ha dejado muy buen sabor de boca este 2023. Pero está claro que un equipo siempre puede ir a más. Y con miras al centenario, y para campeonar y lograr el bicampeonato, la U quiere potenciar también esta zona. Y el nombre que te traigo hoy es Álvaro Madrid. Ya se ha estado comentando desde el día de ayer, y la información lo trae López Rodrigo, periodista chileno, que nos dice Universitario parece traer los pasos del volante de Everton. Y además dice Álvaro Madrid de gran campaña del 2023, lo resalta. El jugador podría partir al campeón peruano y ser compañero de Rodrigo Ureña. Y ojo, antes de continuar gente, quiero decirles que tenemos la meta de los 30.000 suscriptores antes de terminar el año. Y ya se acerca diciembre, así que falta el último empujón gente. Comparte el canal para llegar a más hinchas cremas y así llegar a la meta de los 30.000 suscriptores antes de terminar el año. Y también puedes suscribirte al canal para estar informado del universo. Si quieres estar informado del universo, este es tu canal. Suscríbete, no sé qué esperas. Y abajo en la descripción puedes dejar el pulgar arriba y apoyarme con ese like. También ahí están mis redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, así que me puedes seguir. También recuerda que hago en vivos, tira la campanita. Así que comparte el canal, te lo agradecería bastante. Álvaro Madrid, 28 años de edad, 1 metro 79. En estos momentos está en Everton. Ahora vamos a tocar un poco más de esto. 29 partidos ha jugado esta temporada y ha anotado 3 goles y 3 asistencias. Buenos números, teniendo en cuenta su posición, ya que tendría que estar jugando en el rol o en el puesto de medio centro defensivo, mixto, medio centro puro. Y bueno, también podríamos, si vamos por nombres, a competir con Pérez Guedes o con Rodrigo Ureña. Por lo que estamos viendo, o lo que hemos hablado esta temporada, sería con Martín Pérez Guedes. Ahora, ¿tiene contrato o no tiene contrato, Luke? Sí, tiene contrato hasta la temporada 2025. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vieja confiable, últimamente con la mejora económica. La U lo que está buscando es aplicar esta cláusula de rescisión para tratar de sacar algún jugador y poder potenciar el club. Bueno, en este caso, aplica porque, obviamente, por más que no te guste o digas no a la Liga Peruana, bueno, para un chileno salir al exterior sería, por ejemplo, la Liga Peruana una alternativa. Y, en este caso, Universitario Deporte que juega Copa Libertadores está para pelear el título. Quien no quiere ganar un título en su carrera, están en el centenario, es una opción tentadora. Y ojo que Gustavo Peralta también ha hablado con el representante desde el Ibero de Álvaro Madrid. Y dice que Universitario ha preguntado por el jugador en condiciones y valores, pero aún no ha hecho una oferta. Estamos abiertos a eso porque nos interesa la posibilidad. Ojo con eso. Lo último es clave. Estamos abiertos a eso porque nos interesa la posibilidad. Ojo porque me van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí le interesa. O sea, Álvaro Madrid quiere llegar a Universitario, al fútbol peruano, a la Liga Local, a Lima. ¿Por qué me paro y por qué analizo esto? Porque tú ponte en el contexto, si fuera Universitario Deportes o fueras tu hincha de Everton, y escuchas que tu mejor jugador dice esto. No, yo sí me quiero ir a tal Liga, a la Liga Ecuatoriana. Y bueno, ¿qué pensarías? ¿Qué? ¡No, por favor, no! En este caso, lo que nos muestra el representante es que realmente Álvaro Madrid está interesado en llegar y jugar la Copa Libertadores con la U. Al menos sería algo factible. Además de esto, lo que nos menciona y que no conocíamos es que, si bien la U sí ha preguntado, eso más o menos ya lo teníamos, nos menciona que todavía no ha hecho una oferta. Es decir, muy probablemente lo esté barajando. Ahora, ¿tiene nivel U o no tiene nivel U? Lo primero a resaltar es el tema físico. No le he visto problemas en el tema físico, es decir, no veo problemas de lesiones, que por ahí vamos bien. En el tema del nivel, porque una cosa es nivel y otra cosa es características, luego vamos a hablar de características, pero en el tema de nivel, por lo que he estado viendo cómo destaca la prensa chilena, es que ha tenido un muy buen año. Y no solamente la prensa chilena, sino también los hinchas de Everton. Aunque los hinchas es muy relativo, la verdad, pero en la prensa sí se está destacando mucho su nivel. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta los comentarios, siempre no son determinantes, pero siempre hay que tener en cuenta. Digo, no son determinantes porque la liga chilena, la liga ecuatoriana, son ligas que están un paso por encima, o hasta dos en algún caso, que la peruana. Entonces, ese jugador que es muy criticado allá, acá muy probablemente va a ser aplaudido. Como el caso de Garcés, de Cienciano, que es su goleador, metió más goles que el mismo Alex Valera. Y en Ecuador, en Barcelona, era, la verdad, es que recontra ninguneado. Pero en el caso de Álvaro Madrid es diferente, porque tiene muy buenos comentarios. Pero además quiero destacar algo que además también suma al hecho de que la U muy probablemente sí esté muy interesado en él. Y es que es referente de Everton. Salió de Everton, es un canterano de Everton, prácticamente ha estado siempre en Everton, y es capitán de Everton. El hincha lo quiere también por eso, por su actitud, por su carácter. Cosa que es determinante para la U. Porque yo cuando hablé con Manuel Barreto, en Tiempo Crema, dijo que ellos iban a buscar características de jugadores para la U. Y una de las características que nos había mencionado es eso de ser referente de tener liderazgo. Y Álvaro Madrid es uno de esos jugadores. Es uno de esos jugadores con liderazgo. Póngase a pensar. Di Veneto, Willem Riveros y Rodrigo Ureña, todos ellos son jugadores de carácter. Y Álvaro Madrid encajaría también en eso. Y me vas a decir, no, pero Luke, eso no te quiere decir nada, que tenga carácter o no. Mira, obviamente no es lo más importante, pero ¿cómo se jugó en la final en Matute? Con esa plomo. Di Veneto no tuvo uno de sus mejores partidos en Matute ese día. Willem Riveros, ¿con qué aplomo, con qué jerarquía salió? Y Ureña, ¿cómo se pasó en Matute? Y lo mismo podemos sumar a Calcaterra, que también llegó con esa denominación de ser un jugador de jerarquía, de también tener un carácter. Obvio, suma. Porque te da otro semblante, te ayuda a pararte diferente en el campo. El club está buscando recuperar identidad. Y dime tú, ¿no es acaso que la U normalmente en la antigüedad tenía muchos líderes? Bueno, Álvaro Madrid no te voy a decir que va a llegar y va a ser el capitán, pero al menos tiene esa característica que puede sumar al plantel. Y además no te estoy diciendo que solamente se base este Álvaro Madrid en su carácter, sino que también está respaldado por muy buenos comentarios de periodistas y hinchas que están diciendo que está teniendo una muy buena temporada este 2023. Es decir, tiene actualidad. En todo caso, es muy similar a lo de Rodrigo Ureña. Seguro a muchos se les vendrá a la mente lo que pasó. Rodrigo Ureña, el video que yo hice de Rodrigo Ureña, lo pueden ir a ver. Era muy similar a este y yo lo denominé el mejor fichaje de la U en la temporada 2023. Lo dije antes que juegue un solo partido. Le dije, Rodrigo Ureña va a ser el mejor jugador de la U en la temporada 2023. Entonces, Álvaro Madrid también podría llegar a ser lo mismo que Rodrigo Ureña. Yo creo que no es lo mismo, pero sí sería un muy, muy, muy buen fichaje. Es más, si se da esto, ya me está haciendo replantear de hacer otro video de los nueve con otros nombres. Porque este me sorprendería. Este fichaje me gusta bastante. Ahora, de todas maneras, considero que lo de Rodrigo Ureña está un paso por encima porque yo, a título personal, creo que la liga colombiana está por encima que la chilena. La chilena está por encima de la peruana, sí, pero la colombiana está por encima de la chilena. Por eso yo creo lo de Rodrigo Ureña fue tan bueno. Ahora, lo de Álvaro Madrid también sería un muy buen fichaje. Ojo con lo que les digo. Entonces, Álvaro Madrid también podría llegar a ser lo mismo que Rodrigo Ureña. Yo creo que no es lo mismo, pero sí sería un muy, muy, muy buen fichaje. Es más, si se da esto, ya me está haciendo replantear de hacer otro video de los nueve con otros nombres. Porque este me sorprendería. Este fichaje me gusta bastante. Ahora, de todas maneras, considero que lo de Rodrigo Ureña está un paso por encima porque yo, a título personal, creo que la liga colombiana está por encima que la chilena. Pero bueno, la diferencia, sinceramente, tampoco creo que sea tanta. Así que, tranquilamente, este Álvaro Madrid podría ser algo similar a lo de Rodrigo Ureña. Pero, obviamente, desde otra posición o desde otro rol. Y me alegra, de todas maneras, que la U se fije en el mercado chileno porque eso significa que estamos abriendo espacios. Ya no solamente el mercado de la Riga Plata, sino que también el mercado chileno. Ojalá que se termine de concretar este fichaje. De verdad lo digo. Ojalá. Y en cuanto a cómo juega, características de Álvaro Madrid. Bueno, él entraría en reemplazo de MPG porque sería dos chilenos ya. Si termina de concretar su llegada de Álvaro Madrid, serían dos chilenos y él sería el medio centro. Tiene el despliegue de Martín Pérez Guedes. Tiene características similares porque la U, si te pones a ver por características, el único jugador medio centro puro que teníamos con despliegue era Pérez Guedes. Porque después que se fue Givin no había otro. Givin era el otro, pero no hay otro. Es decir, ¿qué otro jugador tiene esa característica de Pérez Guedes de hacer estrajín ida y vueltas? Trabajo silencioso. No hay. Calcaterra no lo tiene. Me dirá Murrugarra. Murrugarra a otra posición. Seis más estático. Ureña podría ser, entonces no lo movamos. En ese contexto entra Álvaro Madrid. Jugador con despliegue, jugador con trajín, jugador con traslado de balón. Tiene drible de todas maneras para mantener el balón, pero por sobre todo ayuda mucho en defensa y con su recorrido y su saber posicionarse nos va a ayudar mucho al trabajo sin el balón. Ahora, con el balón sabe, tiene buen pase y además he visto que también tiene un aceptable remate de media distancia. O sea, en características repito, muy similar a lo de Pérez Guedes que no significa nivel. Una cosa es nivel, otra cosa es características. Características son similares. Lo que le suma es un mejor pase, es decir, mejor control, mejor pase. Mejor técnica en todo caso. Además, Everton esta temporada está en el puesto número 5 de 16 y además, por lo que he estado viendo, normalmente es un equipo que tiene más posición que el rival y es clave porque sabemos que el medio campo influye en eso. Y Barreto parece que está que se toma en cuenta o está que le da una connotación, una importancia muy grande al medio campo de la U. Ya lo demostró con Ureña, ya lo demostró con el mismo Calcaterra que llegó, a pesar de que fue suplente, llegó como, que le habíamos sacado a un jugador a Cristal como realmente fue y fue importante que el Calcaterra pero Barreto le ha dado importancia, mucha importancia al medio campo y a mí me alegra mucho porque ustedes saben que desde hace tiempo en el canal estuvimos diciendo el medio campo, el medio campo y por fin tenemos un muy buen medio campo para la Liga 1 al menos así lo es. Yo se lo digo que este jugador muy probablemente en la Liga 1 la termine haciendo tranquilamente, pero en la Copa de Libertadores sí, no estoy completamente seguro, creo que va a depender también qué rivales tenemos pero me gusta. El fichaje me gusta así que ustedes me pueden poner en la caja de comentarios qué opinan de este posible fichaje la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo me gustaría y repito, es más, me está haciendo replantear hacer otro video de nueves porque me podría aumentar un poco más el presupuesto teniendo en cuenta este rumor así que, o bueno, no rumor sino que la U haya preguntado por este jugador porque ya estaba más que dicho en Chile lo han dicho acá también y bueno vamos a esperar toca esperar pero ojalá que se termine de concretar porque la verdad sería un fichajazo y en fin esto ha sido todo por ahora no te olvides de dejar un like al video antes de irte y suscríbete al canal para estar informado del universo espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad y dale U